El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, destaca que la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que anula el contrato marítimo, viene a dar la razón a lo que el Gobierno de la Ciudad y el Partido Popular llevaban tiempo diciendo. Ayer conseguimos, desgraciadamente no por delegación del Gobierno, a la cual se lo habíamos pedido, conseguimos la sentencia que anula el peor contrato marítimo. La hemos podido leer y confirma lo que veníamos diciendo desde enero, que no solamente el contrato marítimo que habían sacado el 25 de diciembre del año pasado era un contrato marítimo muy malo para Melilla, sino que además era ilegal. Según ha destacado, el juzgado entiende que se estaba originando una limitación de la competencia, por lo que obliga a Marina Mercante a empezar de nuevo. Esto, que en principio sería malo, sin embargo, en el caso de Melilla, y siendo tan negativo el contrato marítimo que habían sacado en el mes de diciembre, porque realmente lo único bueno era el precio, es verdad que si se subía a 19 millones anuales, ese dato era bueno, pero todo lo demás, lo habíamos dicho muchas veces, eso no significaba mejores servicios para homicidenses, no significaba menos precios, todo lo contrario. Así se lo trasladaron a la delegada del Gobierno, Sabrina Mó, en la reunión de la Subcomisión de Transporte Marítimo, celebrada este miércoles y a la que asistió el presidente de la Autoridad Portuaria, junto al vicepresidente primero de la ciudad y consejero de Turismo, Miguel Marín. Una situación magnífica, porque además el Partido Popular ha esbozado letra por letra todas las cláusulas necesarias del pliego, o sea, hemos definido cuáles serían los horarios exactos, los horarios que le interesa al melillense y los horarios que le interesa a la persona que quiera visitarnos para pasar el fin de semana. En dicho pliego se detallan precios, condiciones de los barcos y una guía completa de lo que el Partido Popular considera que es lo mejor para la ciudad. Estamos en una situación muy buena, ¿podemos tener un gran contrato marítimo en el futuro? Al hilo de esta cuestión subrayó que el Gobierno sabe lo que quiere para el turista y para los melillenses. No podemos estar pensando solo en la OPE al hacer un contrato marítimo. Y usted de la OPE ya se encargará más, luego, de poner difícil que los marroquíes pasen por Melilla. No podemos estar haciendo esto. Tenemos que hacer un contrato marítimo para los melillenses y para el turismo de Melilla, porque si estamos apostando por la universidad, si estamos apostando por el turismo y si estamos apostando por las nuevas tecnologías, evidentemente necesitamos una OSP aérea con Málaga y Madrid que limite los precios y un buen contrato marítimo. Con lo cual, pues, tenemos esperanzas porque tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien y solo depende, vuelvo a decir, de la voluntad política del Partido Socialista.